Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Juli Secon para los que no me conocen y hoy les traigo un video con una noticia muy 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 buena, así que vamos a comenzar Bueno, 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 paso a comentarles de qué se trata esto que les traigo Bueno, si quieres recibir productos, canjes o dar reseña de productos sin tener que pagar absolutamente nada este es el video indicado, siempre voy a estar destacando en este video que es para, por ahora, para Argentina, México y Colombia Yo los recomiendo porque a mí ya me han mandado productos, los he probado, he seguido la campaña que mandan y dar resultados, así que bueno, empecemos con esto Bueno, lo primero que vamos a hacer es buscar la página For Me Tips Esa página en el perfil dice comparte tus recomendaciones y sé feliz Son los mejores, son los mejores, las mejores Y acá van a ver cada campaña que se va iniciando o capaz que en la historia de la página En las historias de Instagram, ellos ponen qué campaña están abiertas, para qué ciudad, por ejemplo, de Argentina Acá está anotado cuál es el Instagram para el de México y el de Colombia, no se confundan Y bueno, nada, lo que más tenemos que hacer para anotarnos y que nos lleguen todas las campañas que podemos quedar seleccionadas o no, es ir al link que está en el perfil de Instagram Apretamos ahí, pero como les decía, tenemos que apretar en el link que está en el perfil de Instagram Lo apretamos Ahí le van a salir Le van a salir, anótate para recibir la invitación a las próximas campañas Que eso es lo mejor y lo primero que tienen que hacer Tocan ahí Y ya directamente empiezan a poner sus datos Le van a pedir el nombre, el apellido, el mail, la fecha de nacimiento Piden el link de tu perfil de Instagram, que eso es lo mejor Porque ellos ahí ven qué tipo de perfil tenés, cuántos seguidores tenés También están pidiendo actualmente el de TikTok o el de YouTube también Y te piden en caso de que seas de Argentina, qué provincia sos Y por último abajo dicen que si tienen algún código especial Yo en este caso nunca he tenido un código especial Pero puede ser que en alguna de las historias Y alguna de las reviews Tengan algún código, entonces aprovechan y lo ponen ahí En este mismo link También salen las Para sumarse a la comunidad de Formitip México y Formitip Colombia Yo me voy a meter a las campañas abiertas de Argentina Y van a salir todo el listado de las campañas En este momento está en la Unbiot Beauty Kit sorpresa Para campañas de color de pelo Ustedes se pueden anotar en el que ustedes quieran Y en el que ustedes consideren que van a cumplir Porque obviamente una vez que te mandan los productos Ellos te mandan para que sigas una serie de indicaciones Por ejemplo, a mí lo último que me mandaron Fueron tres máscaras Y su mask de Garnier Que ya les voy a dejar acá Las máscaras que me mandaron Y yo tuve que hacer TikTok en esta situación Tres TikTok de manera diferente Que se me ocurrió a mí Y ellos te mandan esta cartita Donde vos tenés que escanear el código QR Y te pasa directamente a la guía de la campaña Donde te dicen Capaz que tenés que subir una foto al feed de Instagram Capaz que tenés que subir una historia Haciendo unboxing Pero está muy bueno Porque lo podés utilizar en todas las redes sociales Y te paso decir que fue un canje ¿Por qué no? Si es un canje Siempre te mandan esta cartita Por la campaña Para que vos podés escanearlo Y una vez que cumplís con la campaña Obviamente si te anotas en las próximas campañas Y quedás seleccionada Te siguen mandando productos Cabe destacar que para mí es algo Que yo no recomiendo Porque ya lo vengo probando Si quieren acá les muestro Todos los productos que me llegaron Me llegaron a... Me llegaron... Lo primero que me llegó fue Un segu de la Roche-Posay Después me llegaron ampollas Después me llegó el Beauty Kit Después me llegó... ¿Qué más? Bueno, las Tizumas Pero son muy buenos Y las chicas que están detrás Te saben comprender En el caso de que te pase algún problema O que no te llegue O que te sale que te llegó Y al final no te llegó nada Pero... Bueno, nada Este es un consejo Si se anotan, me digan Que si salgan o seleccionadas, me digan Me alegro mucho poder ayudar Aportar a las que tienen ganas de crecer Y a las que tienen ganas de probar Porque sí Porque no hay edad para esto Para quedar seleccionada No es necesario Que tengas una cierta cantidad de seguidores Obviamente que a algunas campañas le interesan A otras que no Y así Pero no es requisito indispensable Que en todas las campañas Que tengas muchos seguidores Que seas hermosa, no sé Que tenga un estereotipo Si no, se basan también en tu piel En cómo sos Y también depende del producto Porque si están buscando Algo en específico para pieles grasas Obviamente que si tenés piel seca No te van a llamar O no vas a quedar seleccionada A mí me ha pasado que tampoco he quedado seleccionada Pero por haber ayudado Aportado A todas las que quieran participar Y ser parte de esto Les mando muchos, muchos besos Ya voy a estar con más videos próximamente Así que bueno, nada Adiós